Bueno, pues buenas tardes y vamos a dar al comienzo la, si no me equivoco, la octava o novena, ¿cuál es? La novena, la novena, la novena sesión ya, la novena sesión de Wikipedia por el móvil, ¿sabes? Bueno, bueno, volvemos a empezar, ¿vale? Así ya cuando cortes, empezamos aquí, si quieres. Bueno, pues buenas tardes y vamos a empezar la novena sesión que organizamos desde Wikimedia España, son sesiones online y estáis todas y todos invitados a participar en ellas. Wikimedia España, cuando salga, es una asociación, con lo cual os invitamos también a que cuando podamos salir de aquí, os unáis a nuestras actividades, si queréis participar, podéis haceros socios y socios y lo que haga falta. Estamos aquí para ayudar también si queréis a idear a Wikipedia y ayudaros en esa labor. Entonces, hoy la sesión que tenemos es uso del taller plus en Wikipedia, nos la va a dar Florencia Claes, que es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y además también es vicepresidenta de Wikimedia España. Por lo cual, es una suerte que tengamos la oportunidad de escuchar su charla, nos va a hacer un taller sobre el uso de esta herramienta. Entonces, ahora sí que me gustaría comentar, por favor, intentemos todos tener los micrófonos apagados durante tu explicación, así no hacemos ruido. Después, intentad guardar las preguntas para cuando termine, habrá un turno de preguntas, si no es necesario, no interrumpamos la explicación, si es alguna cosa que lo hayáis perdido, pues bueno. Pero intentemos interrumpir la menor cantidad de veces posible. Después, en el turno de preguntas, intentemos dar tiempo a que todo el mundo pueda preguntar. O sea, no hagamos una misma persona 10 preguntas, sino que intentemos espaciar para que todo el mundo tenga su oportunidad. Y después también comentaros que el próximo jueves tenemos otra sesión, también muy interesante, a cargo de Pedro Pacheco, que va a ser una introducción a Wikimedia Commons, que es el repositorio de archivos de Wikimedia. Después, el sábado, aún no está puesto cuál es la sesión que hay, entonces no voy a desvelarlo, imagino que en breve lo tendremos ya puesto. La semana que viene sí que ya están puestas, si os interesa saberlo, tenemos una el martes, la cargo de Elena Sam, que es sobre conflictos entre Wikipestas, cómo solucionarlos, literalmente. Y el jueves, una sobre colaboraciones con instituciones culturales, museos, bibliotecas. Pero a nivel de voluntariado. Entonces, nada, os voy a dejar ya con Florencia, y pues ya esperemos que disfrutemos, y muchas gracias a Florencia por haberse brindado a Darres a Charme. Muchas gracias, Santi. Bienvenidos a todas y a todos. Pues, bueno, cuando yo cuento o imparto un taller, lo hago desde mi experiencia de usuaria y desde haber visto cómo otras personas se iniciaban en Wikipedia. Entonces, puede ser que a veces sea demasiado simple para los que ya saben editar, pero la idea es que este tipo de encuentros, por lo menos los que imparto yo, son para personas que empiezan hace poco o que no conocen las herramientas, ¿vale? Bien, pues voy a empezar compartiendo pantalla. Que sepáis que mientras yo comparto pantalla, no puedo ver las preguntas que me hacéis. Entonces, pues eso es un problema, ¿vale? Si alguno de los demás asistentes la lee en voz alta, ¿vale? Pero si las dejamos para el final, mejor. Entonces, cuando entramos a Wikipedia, todos o todas ya conocemos un poco esta página de la portada. Y si no la conocemos, siempre pinchando en la wiki bola de arriba a la izquierda, pues podemos acceder. Entonces, si quisiéramos crear un artículo desde cero, es nuestra primera vez o simplemente queremos probar otras herramientas, podemos ir aquí a esta sección de primeros pasos, ¿vale? Una de las cosas que hay en primeros pasos es toda una guía que podemos ver para crear artículos. Entonces, tenemos una introducción y luego el editor visual o el wiki texto. ¿Cuál es la diferencia? El editor visual es una interfaz más amigable y el wiki texto está en código y requiere algo más de experiencia. La gente que lleva muchos años editando en general prefieren el código, ¿vale? Pero gente como yo, que es más cómoda, prefiere el editor visual. Bien, y entonces aquí, en algún momento que tengáis tiempo, os invito a navegar, puesto que, por ejemplo, al final de esta sección a la que llegamos pinchando en el inicio, si pinchamos en primeros pasos, al final tenemos una serie de tutoriales, incluso videotutoriales. Entonces, pocas veces reparamos en todos los enlaces que hay en la página de inicio, pero es interesante porque nos ayudan de forma bastante ágil en la creación de artículos y a resolver dudas. Otra forma que tenemos para recibir ayuda es en ayuda, ¿vale? Que parece un poco obvio, pero tenemos un rápido acceso a diferentes botones de consulta. Bien, entonces, disculpadme un momento. Voy a desactivar algo que no desactivé, que es Telegram, para que no me aparezcan las notificaciones en pantalla. Disculpadme. Bien, vuelvo a compartir mi pantalla. Entonces, como decía, en la parte de ayuda, ¿sí? Tengo acceso rápido, por ejemplo, a los cinco pilares, a lo que Wikipedia no es, a una explicación sobre derechos de autor y otro tipo de cosas que nos pueden venir bastante bien, pero que habitualmente no navegamos, ¿vale? Volviendo a la página de inicio, tenemos la barra de búsqueda, ¿sí? Y vamos a empezar a ver una de las tantas formas que hay de crear artículos. Si yo, por ejemplo, buscara, pues miren, voy a hacerlo fácil. Juan Carlos Alfeo, que fue un profesor mío, ¿vale? Lo voy a buscar y me dice, básicamente, que quise decir otra cosa. Pues no, no quise decir otra cosa. Y me ofrece que, si yo creo que debería existir y tengo fuentes fiables, podría crearlo. Si yo pincho en este enlace en rojo, voy a poder acceder directamente a la creación del artículo titulado Juan Carlos Alfeo, como está escrito aquí arriba, ¿vale? Entonces, yo puedo pinchar en crearlo, se me abre una nueva ventana y aquí yo ya podría empezar a trabajar, ¿vale? Esta es la forma menos recomendable, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando le demos a guardar a todo esto que estamos haciendo y le demos a publicar, se nos va a publicar directamente el artículo en la zona de artículos de Wikipedia. Entonces, si es de nuestros primeros artículos o no tenemos muchísima experiencia, pues es mejor esta opción que acabo de mostrar no usarla. Ahora, recordemos que siempre que le damos a la tecla de publicar, vamos a estar guardando o publicando el artículo o lo que estemos escribiendo. Entonces, ante la duda, en esta sección de arriba que dice artículo, pues se va a estar publicando ahí. Si yo estoy trabajando en otra zona, puede ser que aquí tenga otro nombre, ¿vale? Entonces, volvemos a la página de inicio. Ah, perdón. Volvemos a donde yo había hecho la búsqueda de Juan Carlos Alfeo, que no tiene artículo en Wikipedia. Entonces, otra de las cosas que me dice, además de poder crearlo, me dice que puedo crearlo usando nuestro asistente. Entonces, si pincho en el asistente, es una forma bastante didáctica, sobre todo para gente que entra por primera vez, de seguir paso a paso cómo crear un artículo, ¿vale? Es realmente muy didáctica. Yo creo que vale la pena explorarla. Y si queremos iniciar a alguien en la edición de Wikipedia, este asistente es muy recomendable. Entonces, yo, por ejemplo, voy a pinchar en que soy novata y me va a empezar a explicar qué está permitido, qué no está permitido. Y a medida que yo voy pinchando en las cosas que quiero hacer, me va recomendando qué es lo que tengo que hacer. Y hay una parte bastante linda de ejemplos como de exámenes, ¿vale? Entonces, esta parte a la que podemos llegar también escribiendo WP, dos puntos, acá, ¿sí? Que es asistente creación artículos, acá. Y si escribimos eso en la barra de búsqueda, también llegamos al asistente para la creación de artículos. Entonces, si quieren iniciar a alguien de vuestra familia en la edición, esta es una forma súper sencilla. Pero bueno, hoy vinimos a hablar de otra cosa, que es la zona de taller. Cuando estamos registrados ya con nuestro nombre de usuario, ven que aquí arriba dice mi nombre de usuaria, al lado tenemos la campanita, la bandeja de entrada y una parte que dice taller, que si nunca la hemos usado, estará en rojo, ¿vale? Si la hemos usado, estará en azul. Entonces, ¿para qué sirve esta zona? Esta es una zona semiprivada, no es privada. En Wikipedia no hay nada privado, ¿vale? No hay nada que esté vedado a los ojos de los demás. Entonces, en principio, todo lo que yo haga en esta zona de taller, que va a estar asociada a mi nombre de usuaria, no va a ser pública. Es decir, no va a aparecer ni en la portada, ni la voy a poder encontrar escribiendo en la barra de búsqueda el nombre del artículo, no. No, solamente se va a poder acceder, si alguien conoce la URL, sabemos que la URL es esta dirección completa, ¿vale? Si alguien conoce la URL de mi taller, va a poder entrar, o cuando yo haga modificaciones, en esta barra de la izquierda de Wikipedia, donde dice cambios recientes. Entonces, en cambios recientes, ¿qué información tengo? Todos los cambios que se han hecho en Wikipedia, recientemente. Entonces, por ejemplo, yo he pinchado aquí... Perdona, perdona, ¿no escuchó? ¿Hola? Hola, mira, soy de Goya, y Marisa vendrá ahora, porque estábamos en cuenta y me dice, ¿cómo que no viene nadie? Ah, vale, vale, vale. Nos hemos confundido. Vale, vale, bien. Bueno, pues entonces sigo, ¿vale? Lo único que les pido es que tengan silenciado el micrófono. Entonces, estaba diciendo que en la columna izquierda de la portada, donde dice cambios recientes, yo puedo ver los cambios que se han hecho recientemente, últimamente, en Wikipedia. Pero no solamente en su parte central, sino en todas las zonas de Wikipedia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí yo miro, y este es el nombre de un artículo, ¿vale? Aquí también, aquí también, pero puedo ir más abajo, y seguramente me encontraré con esto. Miren aquí. No sé si, a ver si agarrando un poco la pantalla, y se ve mejor. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo un cambio reciente en una zona que se llama usuario discusión, Alejandro Caro 35. ¿Qué quiere decir? Que alguien le dejó un mensaje, seguramente, a Alejandro Caro 35. ¿Vale? Entonces, en la zona de últimas modificaciones, ¿no? O cambios recientes, me aparece todo lo que se hace en Wikipedia. Incluso si yo trabajo en mi taller, seguramente encontraremos, si seguimos yendo hacia abajo, como estoy haciendo yo, encontraremos algo de, por ejemplo, miren, acá alguien dejó un mensaje en el tablón de anuncios de bibliotecarios, ¿vale? Marcelo, hace un ratito. Si sigo, pues encontraré más de este tipo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es interesante porque podemos ver, para colaborar, ¿sí? Y hacer mejoras, muchas veces pasa que hay gente nueva en la enciclopedia trabajando y que no tiene muy claros los procesos. Entonces, podemos entrar aquí y tratar de ayudar con la mejora de las modificaciones. Ven, aquí, por ejemplo, hay otra zona de discusión, ¿vale? ¿Qué quiero decir con todo esto de las zonas de discusión? Hasta ahora no encontré ningún taller. Pero lo que quiero mostrar es que no hay nada privado. Si las zonas de discusión las encuentro aquí, en esta parte de cambios recientes, pues puedo encontrar todo, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, hago un taller ahora, pues va a aparecer dentro de la zona de cambios recientes, ¿vale? Bien. Entonces, seguimos. ¿Para qué sirve el taller? Sirve para tener un artículo como en una incubadora, ¿sí? Es mientras lo estoy preparando. No siempre yo puedo hacer un artículo del tirón, empiezo haciendo el esqueleto y después continúo a medida que voy o teniendo tiempo o buscando más información. Y hay veces, a mí me ha pasado que he tenido un artículo varios meses en taller porque buscaba dejarlo bastante bien terminado antes de publicarlo. Entonces, como todo el mundo puede entrar al taller y estamos en Wikipedia, la idea es que en el taller escribamos cosas de Wikipedia, no que pongamos ni apuntes de clase ni mensajes para nuestros amigos ni se nos ocurra hacer un artículo para nosotros mismos a modo de broma. No. La zona de taller es para trabajar un futuro artículo o un futuro anexo de la enciclopedia. Entonces, si yo entro por primera vez al taller, que está en rojo, estoy pinchando ahora donde dice taller, me va a ofrecer crear, ¿vale? Porque es la primera vez que yo entro. Cada vez que yo pincho en un vínculo que está en rojo, va a ofrecerme la creación. Y me va a aparecer aquí crear código o crear. Si yo pincho en crear, van a ver ahora que la interfaz se mueve, ¿vale? Se cambia. Y entonces me aparece el editor visual que avisa, ¿no? En principio que esta es la zona de taller de Florenciac, que es mi usuaria, y donde puedo ir trabajando. Entonces, si yo pincho por aquí, puedo empezar a escribir como estoy haciendo ahora. Si yo lo guardo, pues se va a publicar. ¿Se va a publicar dónde? En la página de usuaria. Acuérdense siempre, a la hora de guardar y publicar, mirar arriba a la izquierda. ¿Vale? Entonces, si yo quiero empezar a escribir un artículo, podría empezar a escribir un artículo ya aquí. ¿Pero qué pasa muchas veces? Que yo estoy escribiendo varios artículos simultáneamente. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una investigación sobre cine español y puede ser que simultáneamente encuentre información para varias películas. Por ejemplo, estoy trabajando el tema de las ganadoras del Goya de 2020 y cada vez que entro a la base de datos de cine o del ministerio, pues ahí me es más fácil buscar información de varias películas a la vez. Entonces, ya que voy a entrar ahí, aprovecho y cargo los datos a cada una de las películas en las que yo estoy trabajando. Entonces, ¿el taller me permite trabajar una sola página o muchas? Pues ahí va a depender de cómo lo use. Entonces, voy a mostrarles otra cosa. Si yo pincho en mi página de usuaria, sabemos que llego a mi página de usuaria. ¿Vale? La página de usuaria donde me presento. Si al final de la página de usuaria yo pongo una barra y escribo taller, me va a llevar a la misma zona que teníamos si pinchábamos en este sitio que dice taller. ¿Vale? Entonces, llego a esta misma página, ¿vale? Que hubiese llegado si pinchaba en taller en rojo. ¿Vale? Lo único que ahora me ofrece crearla. Entonces, con esto que les acabo de explicar, mostrándoles la URL, lo que les quiero contar es la ruta por la que se puede acceder cada vez que queremos ir al taller. ¿Por qué? Por ejemplo, voy de vuelta a Florenciac, ¿vale? Y entonces, a partir de mi página de usuaria, ¿sí? Yo puedo seguir creando otras páginas. Entonces, yo puedo poner taller, perdón, con la T mayúscula. Las mayúsculas y minúsculas en todo este proceso son muy importantes, ¿vale? Entonces, si yo pongo usuario Florenciac taller, entro a esta página de usuaria. Si yo además a esto le agrego taller y un guión y un uno, ¿sí? Voy a ir a una página que se llama así, ¿ven? Con mi nombre de usuaria barra taller uno y voy a estar creando o entrando a una página nueva que se llama así. Entonces, yo podría ir guardando todas las páginas en prácticas que tengo a partir de usuaria dos puntos, Florenciac barra taller uno, taller dos, taller tres o directamente el nombre del futuro artículo. Le pongo, por ejemplo, Juan Carlos Alfeo, ¿vale? Y podría poner así y entonces me va a crear automáticamente al yo, bueno, crear no, me va a llevar automáticamente a una página, ¿vale? ¿Ven cómo está compuesta la URL? Pues es lo mismo que está aquí abajo, ¿vale? ¿Dónde estaría o dónde se encuentra esta página? Pues dentro de una subpágina de la usuaria, ¿vale? Esto no es esencial que se lo aprendan, pero es para que entiendan la lógica del funcionamiento de la zona de taller. Entonces, yo cada vez que escribo cosas después de Florenciac, todo eso va a generar nuevos contenidos asociados a mi usuaria, ¿vale? Entonces, vamos a lo que vinimos a hacer hoy. Vamos a, ¿alguien, alguien de los que está hoy ya tiene instalado el taller plus? O mejor dicho, ¿alguien no tiene instalado el taller plus? Yo no. Yo no. Ah, vale, perfecto. Yo tampoco. Vale, perfecto. Entonces, para los que tienen contenido en el taller plus, yo tampoco. Vale, perfecto, perfecto, genial. Para los que tienen ahora contenido en el taller plus, ese contenido va a quedar un poco abajo de lo que yo les voy a explicar, ¿vale? Si ya han editado antes en Wikipedia, voy a buscar cualquier artículo al azar. Vamos a buscar una página aleatoria. Vale, miren, estoy en esta página que entré de casualidad, ¿vale? Si voy a editar código, fíjense. No tenemos puesta tu pantalla. Ay, muchas gracias. Vale, entré a una página al azar, ¿vale? Y esta página me viene genial porque esta página tiene una ficha, ¿ven? Entonces, si yo voy a editar código. ¿Se ha ido la sesión? ¿No me ven? ¿Hola? Yo sí. Sí, sí te veo. Ah, vale, perfecto. Vale, a la persona que se le haya ido la sesión, pruebe salir y volver a entrar, si no, ¿vale? Bueno, entonces, yo entré. Y fíjense que la ficha de persona o la ficha empieza con una, con una llave, ¿sí? A ver si lo pronuncio en castellano peninsular, una llave, ¿vale? Dos llaves seguidas. Y si vemos todo este contenido, terminan aquí otras dos llaves. Cuando usamos esto en el código de Wikipedia, es que estamos haciendo una llamada a algo que alguien creó, a una plantilla, ¿vale? Cuando yo quiero poner un hipervínculo, uso el corchete. ¿Bien? No sé si vemos aquí. Tenemos corchetes. Esos corchetes hacen un hipervínculo, pero nosotros ahora estamos usando llaves. Esto de la llave es muy interesante porque nos lleva a algo que ha creado otra persona, ¿sí? O hace que algo que creó otra persona se inserte en nuestra página. El corchete lo que hace es que nos lleva de un lado a otro. Y la llave trae a nuestra página algo que creó una persona. Entonces, volviendo a mi zona de taller, yo voy a editar en código, ¿sí? Y voy a insertar. Fíjense, yo puse crear código y como no tengo nada escrito en mi página de usuario, simplemente dice taller de usuario, ¿vale? Entonces, yo voy a dar enter y voy a escribir esto que ya después se los voy a explicar bien cómo hacerlo. Voy a escribir el nombre de esa plantilla que yo quiero poner en mi zona de trabajo. Entonces, fíjense que lo que hice fue corchete, corchete, un comando y corchete, corchete, ¿vale? Ahora después lo vemos con más detenimiento. Cuando publico mi página, fíjense que mi página cambió. Mi página solamente tenía esta parte en la que avisaba que esta zona era un taller y ahora tiene esto, ¿vale? Esto que se ve acá abajo, no le presten importancia, ¿sí? Eso es porque yo ya tengo en mi taller cosas metidas. Pero lo interesante del taller plus es que aparecen estos dos botones, el página nueva y ayuda. ¿Qué va a hacer el taller plus? Ayudarme a organizar todas las páginas que yo vaya creando a partir de mi taller. Entonces, si yo antes creaba una página cada vez y después la publicaba, ahora puedo tener varias páginas simultáneamente guardadas, ¿sí? O en vez de, por ejemplo, aquí arriba en la URL escribir taller 2 o taller 22, ¿vale? O el nombre del artículo, taller Juan Carlos, ¿vale? Pues si yo ahora pincho en taller Juan Carlos, pues voy a taller Juan Carlos, pero no tengo nada, ¿vale? Y aquí podía crear mi página. Pero eso implicaba que yo como editora me tenía que estar acordando dónde lo había guardado. Y muchas veces me costaba acordarme la cantidad de cosas que yo tenía generadas. Entonces, al poner en mi página de usuario ese código, que después lo voy a apuntar para que todas podamos hacerlo, me aparece automáticamente esto, ¿sí? Esta plantilla de aquí, ¿sí? Con estos dos botones es una mejora que ha hecho un usuario que se llama Manos Kefala de Grecia, según me ha soplado Rubén. Y entonces diseñó esta incubadora de artículos. A partir del diseño de la incubadora, otras personas como Rubén han colaborado en la mejora y, vale, en la mejora de esta aplicación. Entonces, ¿para qué sirve esto? Supongamos que yo ahora me voy y digo, ay, bueno, pues me fui a tomar la leche, la merienda, vuelvo, pincho en mi taller y voy a tener siempre en mi taller esta forma de acceso rápido con el listado de las cosas en las que yo estoy trabajando. ¿Vale? Entonces, si yo quiero crear un artículo, la ventaja que me da el taller plus o el taller más, que así se llama esta herramienta, es que me da una organización de las secciones. si nosotros estamos en cualquier artículo, ¿sí? Vamos a ir nuevamente a página aleatoria. Por ejemplo, tengo el pozo de la ascensión, ¿vale? Y me cuenta que es una novela y me pone aquí desarrollo, sinopsis, personajes y referencias. Esas son las secciones de un artículo. Cuando yo voy a, cuando me planteo un artículo, siempre tengo que empezar por las secciones. Bueno, en realidad, tengo que buscar a ver si hay información suficiente. Si ya sé que hay información suficiente, después hago una estructura. Esa estructura serían las secciones, ¿vale? La facilidad que nos da el taller plus, ¿sí? ¿Dónde está? Mi taller plus. es que nos permite páginas con las secciones ya creadas y entonces yo tendría que adaptarlas específicamente para lo que quiero editar, pero me da una estructura medianamente conseguida sobre el tema que me interesa. Entonces, si yo pincho en ayuda, me aparece este desplegable donde yo podría poner el título del artículo que quiero hacer. Por ejemplo, bueno, es que me da cosa seguir nombrando al profesor en cuestión. Puedo poner centro de alto rendimiento de suelca. Vale. Me lo estoy inventando, ¿vale? Entonces, yo podría darle a comenzar el artículo nuevo. Si yo le doy y le pincho aquí en comenzar artículo nuevo, me va a generar, va a tardar unos segunditos. Ven que esta línea, no sé si llegaron a ver, que estaba como una línea creciendo, ¿vale? Eso me dice que está cargando la página. Y si ven, me salió, me sale acá, centro de alto rendimiento, que es el nombre del artículo que yo quiero crear, y después me dice título de la primera sección, título de la segunda sección, y estas partes, estas otras secciones que aparecen siempre o deberían aparecer siempre en un artículo de Wikipedia, que es el B.A.C. también, que es el enlace a artículos similares o que pueden tener interés a partir del mío, las referencias, ¿sí? Que son todas las referencias que voy a usar en la construcción del artículo, la bibliografía y los enlaces externos, ¿vale? Entonces, a mí me ha dado esta estructura para un artículo simple. Pero, yo digo, Jolín, pues, quiero algo más. Pues, en este caso, gracias a Rubén, que generó unas plantillas, tengo todas estas posibles categorías de artículos. Por ejemplo, si yo pincho en arte, se me va a desplegar una serie de ventanas que habla de artes plásticas, artes escénicas, artes audiovisuales. Pues, aquí lo que importa es ser curiosa. Entonces, yo voy a pinchar en artes plásticas y me salta a pintura y escultura. Seguramente tengamos más, pero, son las que cada voluntario ha podido generar, ¿vale? Entonces, yo le doy las gracias muchísimas veces por esto, porque nos facilita mucho la vida. Entonces, supongamos que yo quiero escribir un artículo sobre pintura, pincho en pintura y me sale cuadro, ¿vale? O si pincho en escultura, me sale la palabra escultura. Si pincho en cuadro, aquí, acabo de pinchar en este recuadrito azul que dice cuadro y voy a poner, por ejemplo, pues, el nombre del cuadro que voy a escribir, ¿vale? ¿Vale? Entonces, voy a crear el artículo de un cuadro que se llama Atardecer en confinamiento. Le doy a crear página, ¿sí? Y ahora tarda un poquito, van a ver que está esta línea creciendo y me monta en mi taller, ¿vale? ¿Cómo sé que es en mi taller? Porque acá arriba dice página de usuaria, ¿sí? Aquí arriba a la izquierda y después acá dice usuaria florenciac, taller, barra, Atardecer en confinamiento, que sería el nombre de mi artículo. y está súper porque acá empieza a esbozar la estructura, ¿no? Primero tendré, como siempre en los artículos de Wikipedia, una entradilla y después las secciones. Secciones que más o menos son habituales en los artículos de pinturas, ¿sí? Entonces, seguramente si si el cuadro ha tenido un vandalismo, si lo han robado o si lo han copiado un montón de veces, pues eso merezca una sección especial. Pero, por ejemplo, tenemos título, historia, podríamos hablar del estilo pictórico, ¿vale? Las influencias y puede ser que yo use todo esto o puede ser que no. Entonces, esta estructura, si ustedes ven como acá dice publicar, todavía estoy en etapa de creación. Si yo posiciono a mi ratón al final de cualquiera de las frases, puedo seguir escribiendo, ¿sí? Entonces, yo puedo tener todo ya escrito en un programa de texto tipo Word y después copiarlo y pegarlo o directamente ponerme a trabajar aquí, ¿vale? Y voy a ir siguiendo las reglas de Wikipedia siempre, buscando las fuentes, citándolas, escribiendo con un estilo lo más aséptico posible, bien, nada de estar ahí diciendo el mejor cuadro del mundo y ese tipo de cosas, ¿vale? A medida que yo voy escribiendo mi artículo, pues tendrá más forma. Supongamos que lo quiero guardar porque me voy a cenar, bueno, todos mis ejemplos de cuando me voy son siempre para comer algo, lo siento. entonces me voy a cenar y le doy a publicar al artículo. ¿Dónde se va a guardar cuando yo publico? Siempre tengo que mirar aquí arriba a la izquierda para perder el miedo, ¿vale? En Wikipedia como todo se puede deshacer, todo tiene la posibilidad de un paso atrás, no hay problema, si publicamos y borramos la portada, no hay problema, en dos segundos va a venir alguien y lo va a deshacer, entonces yo ahora voy a guardar dentro de mi página de usuaria un artículo que se llama aterdecer en confinamiento dentro de mi taller, ¿vale? Esto es súper importante y le doy a publicar y me sale la plantilla esta, la ventanita que siempre tengo que completar explicando qué es lo que hice, ¿bien? Entonces le doy a publicar la página y tarda un poquito y se carga y ¿ven? Es mágico porque ya aparece como tenemos todas las secciones que estaban hechas por la persona que diseñó la plantilla aparecen ya en el índice porque al ser más de tres secciones pues me aparece automáticamente un índice cuando yo estoy editando el índice nunca se ve ¿vale? El índice aparece solo cuando yo tengo más de tres secciones entonces tengo todo preparado para poder seguir trabajando más adelante supongamos que yo me fui a comer y después de comer vuelvo y digo ay ¿dónde lo tengo? pues pincho en taller y bueno yo aquí abajo le voy a dar actualizar ¿vale? porque como tengo tantas cosas necesito que actualice me dice si quiero vaciar la antememoria o sea si quiero actualizarlo básicamente le digo que sí y entonces si busco dentro de mi listado tengo atardecer en confinamiento ¿vale? y si pincho en aterrecer en confinamiento llego a esta zona de taller ¿ven? que dice usuaria ¿esto es privado? no no es privado de hecho si voy aquí a cambios recientes aquí a la derecha ¿no? en la columna y veo cambios recientes no sé si alguien lo ve el mío vale miren fíjense aquí aparece aparece con la N mayúscula porque es una página nueva pero es una página nueva dentro de una zona de usuario entonces alguien si yo por ejemplo aquí hubiese puesto soy la dueña de la Wikipedia pues alguien seguramente hubiese pinchado aquí y me lo hubiese borrado hubiese hubiese pedido que se borrara por artículo inadecuado ¿vale? entonces tengan en cuenta que no se puede escribir cualquier cosa la razón por la cual estamos escribiendo acá es porque en algún momento pretendemos escribir un artículo y es un artículo serio no es ni la página de Tinder ni ni la de Facebook para contarle cosas a nuestros amigos ¿vale? entonces esto es importante acordémonos que siempre las modificaciones que nosotros hacemos tanto en zonas públicas como semiprivadas aparecerán en la en la zona esta que dice cambios recientes ¿bien? entonces vuelvo a pinchar en taller y supongamos que hoy ya después de comer después de cenar dormí ahora estoy desayunando y durante el desayuno se me ocurre digo pues jolín voy a escribir sobre sobre los tipos de croissants ¿vale? entonces ya he dejado aquí atardecer en confinamiento que lo seguiré otro día y voy de vuelta a página nueva ¿vale? y veo a ver si hay alguna zona donde yo pueda incluir los tipos de croissants ¿no? pues en arte no vamos a ver si está gastronomía pues no voy a ver patrimonio cultural he pinchado en patrimonio cultural y se me abren todos estos cuando ya están en azul quiere decir que directamente voy a armar un artículo con esa estructura si yo pincho en sitio arqueológico se me va a abrir una estructura o sea voy a poner el nombre ¿no? del sitio arqueológico y al darle a crear me va a crear una estructura de sitio arqueológico lo mismo va a pasar con monumento inmueble con monumento mueble con museo ¿vale? archivo biblioteca yo sigo buscando para escribir sobre mis croissants ¿vale? entonces he pinchado en personas ¿sí? y en personas está la opción de una bibliografía simple ¿no? una bibliografía estándar o si es de un artista de cine y televisión un artista de música un grupo de música artista de artes plásticas o deportista ¿vale? seguramente haya muchos más tipos de personas yo siempre pido que hagamos de investigador investigadores investigadoras pero algún día aprenderé algún día Rubén me enseñará a generar las plantillas y ya lo haré por mi cuenta bueno seguimos por ejemplo puedo pinchar en geografía y puedo crear estos otros artículos no es crear el artículo entero ya sabemos que es la estructura ¿vale? o biología bien entonces estas son las opciones para crear distintos tipos de estructuras para la creación de mis artículos ¿vale? fíjense yo ahora he abierto todo ¿para qué? para que vean que dentro de arte y dentro de artes plásticas está pintura y escultura dentro de artes escénicas canción álbum música dentro de artes visuales estas otras lo mismo con patrimonio cultural ¿vale? que aparecen estas y esto es de gran ayuda pero esto es una ayuda un pelín tramposa porque cuando tenemos que empezar un artículo lo que yo recomiendo es que vayamos a por ejemplo la portada y veamos en la sección de artículo destacado o artículo bueno ¿sí? y pinchemos justo abajo del artículo destacado del día podemos ver todos los artículos destacados y buscar un tipo de artículo o dentro de la categoría de la que a mí me interesa entonces miren justo sale alimentación ¿vale? y yo quería hacer del croissant pues hay de pan ¿vale? o de queso entonces voy a pinchar en pan y voy a ver cómo es cómo es la estructura del artículo de pan ¿sí? entonces veo que tiene una gran introducción y luego dice los ingredientes la elaboración alimento usos del pan sabor del pan entonces esto que estoy viendo acá el índice es la estructura yo podría ver varios artículos similares sobre todo dentro de la categoría de artículos buenos o artículos destacados para ver cuál es lo más habitual dentro del tipo de artículos que yo quiero escribir entonces si yo quisiera escribir por ejemplo sobre una artista plástica pues puedo ver en arte y arquitectura o a ver qué otras más hay astronomía y astrofísica biología y medicina ciencias sociales ah bueno cine miren que estábamos hablando de cine pues podríamos buscar una película ¿vale? o un videojuego entonces entro entro a ver Super Mario Bros que es un artículo considerado destacado por la comunidad sé también que es destacado porque aquí arriba a la derecha tiene una estrellita ¿vale? entonces puedo ver la estructura que tiene el artículo obviamente que no todos los artículos son iguales pero es posible que tengan más o menos las mismas cosas entonces esto me sirve a mí para por ejemplo me puedo copiar perdón me puedo copiar todo esto ¿sí? me puedo copiar todo esto y me lo llevo o a mi taller o a un Word y ya tengo una estructura ¿vale? obviamente si yo ahora voy a hacer por ejemplo el artículo del videojuego Just Dance que es al que ahora estoy enganchadísima pues no va a tener la misma estructura porque no existe Mario Bros ahí es un videojuego distinto pero por lo menos voy a saber más o menos cómo se estructuran los videojuegos y algunas partes las podré aprovechar entonces yo ahora he seleccionado todas las secciones ¿sí? del índice y me las puedo llevar las voy a copiar control C y me lo voy a llevar perdón a un a ver dónde tengo un Word ¿vale? aquí tengo un Word me lo llevo y lo pego entonces al pegarlo pues ya tengo aquí apuntadas las secciones y yo ya puedo decir bla 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 y voy preparando mi artículo que después en algún momento me puedo copiar y llevar a mi futuro taller ¿vale? entonces mi recomendación a la hora de plantearnos escribir un artículo no es solo usar el taller plus que tiene unas estructuras que están muy bien sino que también veamos qué estructuras tienen los artículos que nosotros queremos hacer vamos a a ver alguien que me proponga alguna idea de artículo y lo probamos ¿quién se anima a hablar? Hola soy Gloria Sí Hola mira yo tengo un problema ¿vale? y es que hay una página que yo quiero traducir de inglés porque no está traducida Sí y bueno yo tengo dos problemas bueno yo tengo muchos problemas pero no sé por cuál empezar porque yo necesitaría un año entero de clase para poder entenderlo porque a ver hay una página que yo quiero sacar una página de una que ya existe y cada vez que la consigo sacar hacer en el taller y publicar me la borran porque dicen que es contenido publicitario cuando en realidad no lo es ¿vale? Bueno bueno espera vamos a pensar un ejemplo de de artículo que podamos crear ahora para mostrarles cómo funciona el taller plus y después si querés hablamos de las particularidades ¿vale? Vale perfecto entonces se puede crear la página por ejemplo que quiero crear yo que es Bon Vivant en castellano ¿vale? ¿y Bon Vivant te referís a un personaje o es una marca? una palabra ¿vale? que no tiene Wikipedia en castellano que nace etimológicamente una palabra francesa que es Bon Vivant y la empecé a traducir y de repente no sé por qué demonios la Wikipedia decidió quitar la original Bon Vivant convertirla en Bon Vivant y es que cada vez que toco algo es como que todo el mundo hace cosas ¿sabes? me lo vale entonces nos guardamos este ejemplo para el final del taller ¿vale? y lo intentamos ver juntas yo buscaba algo como más sencillo alguien que me dijera pues la iglesia de mi pueblo o vale lo siento no, no, no por favor Gloria es como para que el ejemplo sirva para todos ¿sí? y después en particular no, de nada por ejemplo puedo tener no sé unas pues el embalse de mi pueblo ¿vale? entonces vamos a yo te iba a decir una canción pero vale sí no, pero no se me ocurre ninguna si a alguien se le ocurre una canción yo estoy igual pues bueno yo vamos a hacer de cuenta que en el pueblo de Fuencarral hay un embalse ¿sí? que lo acaban de hacer hace tres años y resulta que no tiene artículo entonces he ido ¿se acuerdan cómo era? ¿no? pincho el taller como yo ya cargué ese código que ahora les voy a explicar bueno ahora después llego a mi taller página nueva y esto sería pues es patrimonio cultural es geografía pues es geografía ¿vale? y puedo decidir pues es un espacio natural en realidad aquí no está la de embalse pero puede ser que la de localidad me sirva y yo la modifico en realidad todas me sirven porque no son fijas acuérdense que en Wikipedia puedo cambiar todo entonces yo voy a usar la de localidad y voy a poner embalse de Fuencarral ¿vale? y le doy a crear página ¿sí? entro a a esto que me está armando ven que está ahí cargando ¿sí? y perfecto me arma la estructura y bueno pues fíjense es curioso está súper porque esta que era una plantilla de localidad ¿bien? me viene ya con esta esta otra plantilla donde puedo poner la la ubicación exacta ¿no? en este caso del del pueblo y entonces veo todo lo que tiene si yo estuviese haciendo ahora la del pueblo de Fuencarral por ejemplo es posible que yo no tenga todos estos datos para completar ¿qué quiere decir? ¿que mi artículo está pobre? puede ser pero también puede ser que con la otra información que tengo sea suficiente entonces yo esta parte pues digo pues paleontología sí pero todas estas no ¿vale? las borro ¿y qué hago? me pongo a escribir directamente fíjense me puse a escribir y me sale en negrita entonces voy voy a seleccionar voy a venir aquí arriba y le quito ¿vale? presiono quitar bueno o presiono negrita y a ver párrafo vale bueno aquí me pasa algo que es que yo selecciono esta zona le digo que es un párrafo y le digo que no es negrita o le pongo quitar bueno aquí tenemos un inconveniente que es que me está escribiendo todo en negrita y no puedo cambiarlo ¿vale? pero habitualmente esas cosas no pasan entonces yo en cada sección voy a ir escribiendo acuérdense que cada cosa que escribo tengo que referenciarla entonces supongamos que voy a sacar una referencia de Ministerio de Cultura ¿vale? voy a sacar datos de aquí sabemos perfectamente que datos de cine no voy a poner en un artículo sobre un embalse ¿vale? pero ¿dónde estábamos trabajando? acá entonces supongamos que yo escribí todo esto y aquí al final voy a poner la cita pues vengo aquí arriba y una forma sencilla vine aquí arriba donde dice citar ¿vale? y se me abrió esta ventanita y puedo poner la URL de lo que quiero citar le doy a generar y si ahora la ventanita es correcta ¿sí? le doy a insertar ¿qué pasó aquí? me aparece el 1 y si voy hacia abajo pues lo fantástico del taller plus es que ya me aparece abajo del epígrafe de referencias ¿bien? yo ahora le podría dar a guardar y ¿dónde se va a guardar? acuérdense si le doy a publicar ¿dónde se va a guardar? en toda esta cadena de texto en aquí en página de usuaria ¿vale? la publico escribo ¿no? qué es lo que estoy haciendo que estoy creando y tarda un poquito y ya me muestra la estructura de mi artículo y lo que yo pueda tener ¿vale? y ¿dónde se ha creado esta página? guardado esta página aquí ¿cómo la voy a recuperar? pues pinchando en taller y acercándome aquí ¿qué pasa si yo no quiero usar ninguna estructura y quiero seguir creando artículos? ningún problema voy a pincho aquí en nueva página pongo el título que quiera poner nueva página de ejemplo aquí le puedo poner no hace falta que le ponga el nombre estricto que va a tener el día que se publique ¿vale? porque puede ser que todavía yo no esté muy segura de cómo se va a llamar ¿por qué digo esto? porque hay veces que puede ser embalse y ¿cómo se llama? embalse y térmica de Fuencarral o embalse de Fuencarral o embalse del pueblo de Fuencarral o sea que tengo que definir el nombre ahora no lo tengo claro no importa yo le pongo un nombre X que ya podré cambiar el día que que lo publique definitivamente como artículo entonces aquí ¿vale? me sale un carterito de que no borrar esta zona ¿sí? y todo lo demás lo puedo borrar si quiero ¿vale? puedo borrar todo voy a ir a borrar hasta acá ¿vale? hasta ahí ¿por qué? porque esto de aquí abajo debe hacer también referencias y bibliografía es algo habitual en todos los artículos entonces yo he apretado borrar se me borró y puedo poner el embalse de Fuencarral es un bla 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 ¿vale? y ahora voy a poner ubicación ubicación ¿qué más? geografía no tengo muy claro las secciones de un embalse pero bueno yo acá voy a seguir escribiendo ¿vale? y tanto ubicación como geografía son secciones entonces la selecciono voy aquí arriba a párrafo y le pongo título título no es el título de la página para título de la página ya tengo aquí abajo pero eso no lo voy a usar solamente voy a usar título y título me indica una nueva sección aquí selecciono geografía voy a título y ya está ¿vale? y entonces puedo seguir escribiendo si voy a agregar una cita ¿vale? siempre va después del punto punto pincho aquí arriba en cita y puedo pegar la url del sitio o generarla a mano cuando me la genere y yo la inserto ven que me sigue apareciendo automáticamente aquí abajo en referencias bien entonces hasta aquí vamos bien ¿hay alguna pregunta? uy hay un montón de mensajes bien vale entonces voy a seguir ¿vale? ¿qué pasa cuando tenemos el artículo terminado? recuerden que en nuestro taller podemos tener simultáneamente muchos artículos ¿sí? si nuestro artículo que estábamos creando no aparece en nuestro listado le damos aquí abajo a la derecha actualizar y me va a decir si quiero refrescar o purgar la página le digo que sí y ya me me van a aparecer todas las las que tengo ¿vale? entonces yo tengo varias de pruebas para explicar cosas entonces supongamos que yo tengo en este caso el atardecer en confinamiento que digo jolín atardecer en confinamiento está perfecto tiene todas las referencias está bien redactado no hay así elogios ni frases no neutrales me fijo que el artículo esté listo para publicar ¿y qué hago? pues como ya llevo un tiempo editando en wikipedia tengo la posibilidad de trasladar el artículo ¿sí? entonces fíjense estoy en en esta zona acuérdense dice Florencia taller tal y puedo venir aquí arriba donde dice más donde dice más se despliega hacia abajo la pestañita de trasladar y si yo la pincho me va a ofrecer trasladar esta página ¿sí? a otro lado entonces yo me puedo leer todo esto y después veo trasladar la página ¿a dónde la quiero trasladar? entonces si yo despliego esta zona ¿sí? vamos a hacerlo así despliego esta zona me da un montón de opciones para trasladar esto ¿sí? incluso bueno entonces la principal ¿qué es? es la principal zona de wikipedia donde están los artículos terminados los artículos que ve todo el mundo ¿vale? entonces yo si mi artículo a tardar ser en confinamiento está terminado puedo pinchar en principal y publicarlo ahí ¿vale? voy a pinchar así y aquí al lado esto es súper importante nos tenemos que acordar de escribir bien el nombre del artículo porque acuérdense que mi artículo estaba metido en un taller y entonces por tanto tiene toda esta ruta de ubicación del artículo pues no voy a venir aquí y voy a o escribir desde cero el nombre o borrar siempre que estamos en esta zona es muy importante volver a leer y fijarnos si hay que poner mayúsculas o no en las segundas palabras si esto fuera un nombre propio Juana Pérez pues no nos olvidemos nunca de poner la P mayúscula ¿vale? y entonces aquí me pide que escriba el motivo y entonces le puedo poner traslado del artículo a publicación o a zona principal o publicación definitiva del artículo ¿vale? le doy a trasladar y entonces yo en este caso no le voy a trasladar porque si no se va a publicar de verdad el artículo ¿vale? y va a quedar ya en la portada de Wikipedia le doy a trasladar y no sé Santi si yo ahora publico directamente si le voy a trasladar la publico hay un paso intermedio ¿no? ¿o Santi o Rubén? ¿verdad? ¿dinés? si yo presiono aquí en trasladar la página tengo un paso intermedio no es directamente el traslado sí lo único que bueno ya has explicado que hay que tener en cuenta lo que has dicho del título que sean el mismo espacio nombres y lo que hayamos y ya está simplemente eso no hay ningún paso perfecto entonces yo aquí escribo el motivo que es publicación de artículo que tenía en taller ¿vale? y si le voy a trasladar el artículo con este nombre va a ser publicado en la zona principal de Wikipedia que es un artículo ¿vale? entonces yo ahora no le voy a dar a esto porque porque no lo quiero publicar porque ya hemos dicho que no que no hola hola vale ¿hay alguien que tiene el micrófono? ah vale perfecto gracias entonces ¿qué va a pasar? pues una vez que esté trasladado el artículo ya va a haber desaparecido de mi taller si yo miro en mi taller en el listado pues atardecer en confinamiento ya no va a aparecer porque ya no es parte de mi taller ahora es parte de los artículos de Wikipedia ¿vale? entonces eso siempre lo puedo hacer con por ejemplo tengo aquí la película lo que arde ¿sí? que estaba casi lista para terminar o estaba lista y la podría también publicar entonces ahora lo que arde está en mi zona de usuario voy a taller y si pincho trasladar pues elijo aquí a qué zona lo voy a hacer pongo la zona principal y pongo lo que arde y le podría dar a trasladar y si lo voy a trasladar seguramente me va a decir que el artículo ya existe porque es cierto el artículo ya existe entonces no puedo hacer un artículo sobre lo mismo en todo caso lo que tengo que hacer es mejorar el que existe con mis aportaciones pero no no se sobreescribe ¿vale? bien entonces ¿cómo hacemos para tener esta herramienta instalada en nuestra zona de taller? ¿sí? vamos a tener que editar código ¿sí? habitualmente yo edito en editar en editar solamente y no editar código porque uso el editor visual pero por única vez voy a usar editar código entonces entre a mi zona editar código lo primero es este taller que estamos este taller esta plantilla o esta ayuda que vamos a usar solamente funciona si lo colocamos en el taller principal ¿vale? ¿con esto qué quiere decir? que cuando presionamos este botoncito de arriba a la izquierda arriba a la derecha que dice taller ahí en ese resultado ¿sí? ahí es donde yo voy a tener que instalar esto que les voy a explicar no sirve que lo instalemos en otra parte de wikipedia ¿vale? si yo tengo una zona que se llama taller 23 o taller o tallercito mío o taller pequeñito o el nombre que le haya querido poner ahí no va a funcionar solamente funciona si yo lo instalo en donde dice la palabra taller ¿vale? entonces voy a la palabra taller y si estaba en rojo me dirá crear si estaba en azul seguramente tenga algo escrito en ambos casos le doy a la parte de código ¿vale? editar código o crear código ¿sí? y entonces lo que hay que hacer es escribir esto que vemos aquí una llave llave de apertura un espacio la palabra usuario no importa que seamos usuarias en este caso hay que poner la palabra usuario con o otro espacio la palabra taller y sin dejar espacio el signo más nuevamente un espacio y cierro con doble llave entonces voy a repetirlo es llave llave espacio usuario espacio taller más espacio cierro llave dos veces de esta forma las llaves llaman y meten dentro de mi taller esta esta aplicación digamos ¿no? esta herramienta cuando yo le dé a previsualizar ¿sí? si voy hacia abajo y le pongo mostrar previsualización seguramente no se vea ¿ven? ven que a mí no se me ve nada solamente sigue diciendo ese cartelito que he tenido siempre que avisa que esto es un taller no sale nada no importa no os asustéis le damos a publicar y al darle a publicar ya se genera esta zona con los dos botones ¿sí? ¿alguien lo ha estado haciendo simultáneamente conmigo? no vale yo sí funciona Florencia soy Caterin ah hola Caterin vale perfecto sí funciona me activó y tenía un taller con una página llena y demás y sí sí se activó en las otras como dices no y va cierro vale hay algo que no les conté a mí este truquito de que solo funciona en taller me lo explicó Jaluj vale porque yo estuve horas intentando generarme el taller y no me aparecía y es porque sí o sí tiene que estar en este taller que vemos aquí arriba vale ahí es donde yo tengo que instalar este código que bueno ya lo escribimos aquí al costado lo podemos escribir esperen que se los dejo ya ves ya ves vale igualmente en los materiales de la charla de hoy lo voy a dejar voy a dejar tanto el taller plus Florencia tu pantalla no sirve esta multipantalla vale hola nada que les decía que en la parte de chat les he dejado el código que hay que usar vale ¿cómo se escribe la llave? eso va a depender de tu ordenador pero si te fijas en la al lado de la letra la ñ que uno suele tener el acento la tilde puede ser que tengas ahí dibujada una llave entonces esa llave no se escribe con la con la mayúscula si llave vale sino que tienes que buscar el alt pero no cualquier alt el alt que está a la derecha de tu barra espaciadora vale no sé si la has podido encontrar bueno no si en mi ordenador funciona con todos los alt vale entonces cuando tenemos la barra espaciadora en el medio del teclado abajo hacia los costados tenemos una tecla que puede ser control o comando si alt y la tecla alt lo que hace es en vez de usar como mayúsculas nos deja escribir esas otras letras como cuando pones la arroba seguramente cuando escribas arroba usas la tecla alt vale ah perfecto me dice elba que ya está ah vale gracias LU quien es LU es Luis no sé bueno gracias LU hola soy Adolfo ah Adolfo ah vale si soy Adolfo bueno yo lo he instalado tal como yo así siendo y muy bien me ha salido bien cosa rara para mí pero con todo lo he instalado sí perfecto Adolfo que bien si hay alguien más que se quiera animar a intentar yo lo he instalado me toca lo he instalado pero él ha cogido ha cogido otros talleres que estaban y que bueno que ya encima ni siquiera son ya porque en mi taller como yo lo hacía de el otro sistema los talleres se iban acumulando ahí aunque ya estaban en página porque alguien tendría que venir en una ocasión a borrármelos y aún no han venido vale porque yo lo he intentado borrar y eso no vale entonces he hecho los pasos he puesto el código y efectivamente página nueva ayuda ahí lo tengo todo bien puesto y luego tiene ha cogido unos nombres de los que le ha parecido me ha cogido a Catalina Fernández Llamazares eso es para Rubén que está iniciado pero Rubén se ha marchado que tenía clase vale ha cogido otro que no sé por qué pero no se está iniciado lo ha hecho bien Rosa Elena Segur que tengo un problema que tengo que aclarar pero que no venía al caso y Virginia Barber que está publicado que lo hice en una traducción pero vale bien luego me pondrá otros que vaya haciendo vale una cosa a Consuelo ¿por qué le pasa esto a Consuelo? ¿qué es lo que está contando Consuelo? voy a compartir mi pantalla a ver si puedo aclararle esto a todos todo lo que yo escriba ¿sí? y que se guarde en una URL que sea Florenciac barra ¿vale? va a aparecer aquí abajo después entonces Consuelo antes de conocer el taller plus simplemente aquí arriba escribía cosas después de su nombre de usuaria escribía cosas ¿vale? y generaba y generaba nuevas páginas dentro de la página de usuaria ¿vale? entonces ¿qué hace el taller plus? te busca todo lo que vos tenés a partir de tu nombre de usuaria y te lo pone en el listado de cosas que tenés entonces ¿qué tenés que hacer ahora si tenés elementos que vos no querés? por ejemplo este atardecer en confinamiento que fue una página de prueba para hoy yo voy a pedir que me la borren ¿sí? entonces ¿qué tengo que hacer? hacer un pedido de borrado como cuando se pide un artículo el borrado de un artículo por promocional o porque tiene o porque tiene violación de copyright tal entonces hay que usar nuevamente una plantilla ¿vale? estas plantillas no sé si están viendo ahora mi pantalla ¿no? sí estas plantillas siempre empiezan con las llaves llaves y en este caso pedimos que se destruya y tenemos una barra vertical y aquí tenemos donde dice motivos del borrado tendré que escribir el motivo del borrado era una página de prueba que ya que ya no necesito ¿vale? y entonces esto entero lo voy a copiar y lo voy a insertar en este taller que quiero borrar ¿vale? entonces voy a estoy acá en mi taller presiono en editar código y al comienzo de todo por más que yo no entienda código no importa le doy espacio y al comienzo de todo pego la plantilla ¿vale? voy hacia abajo le puedo pedir una previsualización para ver si es lo que yo quería y acá dice se ha marcado esta página para ser borrado y un bibliotecario batata y acá este explica ¿vale? el motivo por el que yo he dado ¿sí? que quiero que la destruyan porque era una página que ya no necesito perfecto voy a ir abajo y la voy a publicar ¿vale? entonces ya la he publicado y seguramente en un ratito algún bibliotecario nos va a hacer el favor y la va a borrar yo vuelvo a pinchar en mi taller aquí arriba y me saldrá el listado de de todo lo que tengo en taller y si voy refrescando seguramente en un ratito me desaparecerá lo de atardecer en confinamiento entonces para pedir el borrado de algo lo que tengo que hacer es poner una plantilla de borrado las plantillas de borrado ahora les pongo esto ¿de dónde estamos trabajando? aquí ¿no? sí entonces ahí tenemos la plantilla para que tenemos que poner cuando tenemos talleres que ya no usamos y que no necesitamos cuando usamos esa opción de trasladar ya se va va a desaparecer de nuestro taller porque lo hemos trasladado a la zona principal y no queda rastro o sea sí queda rastro ya no queda ese material en mi zona de taller ¿bien? ¿alguien ha intentado instalar el taller y no le quedó bien? acá dice que no se le actualizó pues abajo a la derecha está el botón actualizar y si lo pinchamos de vez en cuando nos va a decir que si queremos purgar decimos que sí purgar ¿por qué? porque queremos que refresque ah miren no sé si han visto ya no aparece más atardecer en confinamiento han venido y me lo han borrado magia ah no si no estoy compartiendo pantalla ¿no? no 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 ay 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 qué lástima porque ha sido buenísimo ese momento entonces aquí abajo a la derecha yo le doy actualizar de vez en cuando ¿vale? y entonces me dice purgar purgar que es vaciar el contenido anterior y cargar el contenido actualizado ¿vale? y dentro de mi nuevo contenido actualizado de todo esto que yo tenía en taller pues ya no me aparece más lo de atardecer en confinamiento ¿no? que era esta obra de arte a la que le iba a hacer el artículo ¿bien? entonces no sé si Caterin sigue con ese problema o no Florencia Florencia sí sí sigo con él pero es que yo tengo un artículo muy bien desarrollado en el taller vale entonces ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa con eso? lo que podemos hacer ¿sí? es trasladarlo claro claro eso es lo que he pensado hacer trasladarlo y luego ya como sé como me habéis dicho luego ya actualizo a ver qué es lo que sale y tengo que limpiar un poco los talleres simplemente al artículo este que vos querés trasladar perdón voy a explicar para todos qué es lo que le pasó a Caterin Caterin tenía ya en su taller un artículo trabajado ¿vale? muy largo o muy corto o lo que sea pero muy largo entonces ¿qué pasó? al instalar el taller plus abajo le quedó su artículo y arriba le quedó esta zona de taller plus ¿qué es lo que puede hacer Caterin? puede crear una página nueva ¿vale? crear una página nueva abriéndola en otra pestaña poner el nombre del artículo nuevo artículo de Caterine ¿vale? bueno, perdón es con TH perdón y entonces acá le ponemos crear código ¿sí? todo tenemos aquí una situación que no comparte pantalla perdón sí, sí, sí perdón perdón vale lo que les estaba diciendo es que Caterin en su taller en su taller oficial digamos en su taller principal que es el que tenemos cada vez que pinchamos acá arriba tenía cosas escritas como mucha gente ¿no? tenía cosas entonces al instalar esto del taller plus esas cosas que tenía han quedado más abajo en mi caso yo no tengo nada pero bueno si yo quisiera editar mi taller puedo editar a ver voy a editar y puedo seguir escribiendo ¿vale? entonces yo en mi zona de taller ven que tengo cosas escritas abajo del recurso de ayuda ¿qué hago? pues puedo crear una nueva página ¿sí? usando el el botón de nueva página o simplemente aquí arriba agrego a esta url le agrego barra y el nombre de lo que quieres crear Catherine entonces era prueba Catherine ¿vale? y entonces si yo le doy al enter automáticamente me está creando esta página ¿sí? le voy a editar un poquito y si la guardo ya me va a aparecer dentro de los resultados de taller plus ¿por qué? porque guarda esta ruta ¿vale? que es usuario a dos puntos nombre de usuario taller barra y el nombre entonces si yo pincho en taller y le doy a miren ya me aparece aquí ¿vale? y entonces ahí pego el contenido que tenía aquí abajo del taller ¿vale? ¿sí? Catherine Florencia lo voy haciendo y a veces me va a descenar y lo hago bien porque tengo muchísimo a perder el contenido voy a hacerlo despacito y entenderlo lo he entendido y ahora hace falta que lo haga pero bien de momento bien pero igualmente el miedo que plantea Catherine es infundado porque no se puede nada pero eso yo que se me va a hacer pero realmente las lío pero bueno no pasa nada ya sabes que yo voy mal despacito lo entendí bien lo hago y yo creo que me va a salir ¿vale? te dejo libre para que pregunten otros compañeros vale muchas gracias vale miren no sé si han podido ver cuando yo puse el nombre de la plantilla de borrado Miguel Alan también propuso otra ¿sí? que podemos usar está en el chat ¿vale? yo esa no la usé yo en realidad cada vez que quiero borrar algo empiezo a mirar las plantillas y empiezo a probar y entonces ya hoy he pedido ayuda a Santi y le dije ¿cuál es la que tengo que usar? es esta entonces me he dicho es esta ¿vale? no sé si había preguntas de antes si alguien quiere hacer una pregunta que ha funcionado que de todos los que tenían el taller que yo ya tengo muchos porque esperaba que alguien viniera a borrar esos talleres que ya hace mucho tiempo que pasaron a página ¿vale? pues efectivamente este programa ha seleccionado los que los que están iniciados sí y que se está en ellos solo en uno que hay una duda pero que yo no sé si es el momento de hacer una pregunta con un taller y con una página porque si no me lo dejo para después otro momento para ti o lo puedo contar por si acaso le interesa al resto de los compañeros ha sido un traslado vale yo no no soy súper experta en traslados pero pero intento no sé si hay alguna pregunta más sobre la instalación del taller plus y si no pasamos a las preguntas generales a la Consuelo y a las demás yo tengo una porque no lo he conseguido instalar algo hecho mal yo tengo usuario Isabel Andrés barra taller uno no esa es la clave vale esa es la clave voy a volver a compartir pantalla y lo que cuenta Isabel ¿verdad? tu nombre entonces Isabel lo que cuenta es que aquí arriba sí aquí arriba en la URL o aquí ¿cómo que no estoy compartiendo? ¿no? ¿no? no no sé jolín pues tenemos un problema porque a mí me decía que sí a ver ahora ahora sí ahora sí vale perdón entonces lo que decía Isabel es que aquí en vez de aparecerle lo mismo que a mí le aparecía un uno al final del taller esto no es el taller principal al taller principal solo se accede si pinchamos aquí arriba ¿vale? si pinchamos ahí arriba lo que vamos a ver aquí es usuaria dos puntos nuestro nombre barra taller no taller uno taller cuatro tallercito taller cote no tiene que decir taller porque esta plantilla solo funciona en la página principal ¿vale? entonces yo creo que es por eso si vos tenés cosas escritas en la página esta de taller no importa no te preocupes porque cuando le das editar código vos lo que haces es agregar esta esto que acabo tal en alguna parte del artículo yo te recomendaría o en alguna parte de lo que tenés escrito te recomendaría hacerlo casi arriba de todo ¿vale? y dejes y que dejes todo lo demás que hay no es un problema y cuando le das a guardar lo que vos tenías escrito te va a quedar más abajo ¿vale? como es este caso que acá tengo aleatorias ¿sí? probalo y me contas si alguna o alguien más intentó instalar y no le salió bien pues hoy me enteré que existe el taller plus en inglés pero no lo he probado así que será cuestión de investigar y lanzarnos a la creo que dice Gloria que no haya no la salido poniendo el chat ¿ah sí? lo siento no me sale vale si queréis si queréis os comparto la pantalla para que sí sería genial sería genial vale ¿cómo se comparte? abajo de todo a la izquierda yo lo he conseguido vale vale perfecto ¿ves mi pantalla? sí la veo pues yo o sea no me deja escribir o sea no sé perfecto ¿qué le pasa a Gloria? Gloria está editando ¿sí? en con el editor visual y para usarlo de la plantilla tenemos que editar por un momento con editar código entonces anda pincha en editar código ¿ya? y arriba de donde dice ficha de la organización dale un intro y escribí ahí arriba llave llave sí espera ¿sí? usuario espacio taller no, no, no sin punto o sea espacio ahora sí taller el signo más sin espacio entre tercer y el signo más no va espacio ahora sí otro espacio y llave llave final perfecto y ahora dale a publicar es que vale vale entonces ya te apareció tu artículo está más abajo vale no te asustes no te asustes tu artículo ha quedado más abajo ya y ahora y ahora y ahora se supone que tengo que 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 copiar este artículo en una nueva página claro por ejemplo pincha en página nueva ya y le pones el nombre del artículo que vos ibas a crear o sea este sí vale vale y copias el contenido siempre cuando copias contenido es mejor copiar el contenido en formato de código vale para no dejarte nada vale entonces yo puedo poner formación por ejemplo y luego comienza el artículo genérico ¿no? sí ah vale y entonces acá aprovechas lo que te sirve que seguramente sea la parte del final ¿no? del BAC también y las referencias y lo anterior lo puedes borrar o no o no lo borres y simplemente en otra pestaña de tu navegador abrí tu taller ¿ya? pero ¿dónde está ahora el este? vale veamos una cosa ¿dónde está trabajando Gloria? si vemos dice usuaria dos puntos Gloria Elements barra taller barra de gusto ¿vale? entonces si vos ahora le das a publicar se va a publicar dentro de tu página de usuaria ¿vale? no va a ser un artículo todavía de Google Media para todo el mundo bien si vos pinchas eso está guardado dentro de la zona de taller en una parte que se llama de gusto formación si pinchas arriba a la derecha donde dice taller ¿sí? te va a ir a tu zona de taller y fíjate que ya te aparece anda un poquito más para arriba ¿vale? ves que dice de gusto formación si vos pinchas ahí accedes a esa página que has creado que ahora en esta página tenés que crear lo que tenías en la anterior ¿vale? ¿vale? ¿para qué haces este trabajo? que ahora puede que ahora puede parecer engorroso ¿para qué? de ahora en adelante cada vez que crees perdón voy a tomar lo haces así para que de ahora en adelante cada vez que crees un artículo o un borrador te aparezcan todos listados dentro de tu taller ok voy a dejar de compartir entonces vale perfecto bien entonces no sé si tenía más mensajes aquí al costado sí exacto Miguel Alan nos recomendaba una metodología más sencilla primero copiar el contenido en otro artículo y en el taller poner la plantilla pero bueno ¿alguien más ha intentado no lo has conseguido? sí lo he conseguido ah vale perfecto muy bien Isabel muy bien Isabel menos mal que se suda en silencio sí 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 pues no es necesario sudar Isabel luego me platifica ya lo estoy viendo yo cuando guardo este absoluto silencio es que estoy sudando bien creo que Elba preguntaba algo ¿puede ser? que había levantado la mano yo tenía yo tenía un comentario decime recomendación digamos con respecto a la creación de talleres es decir bueno pongo aquí un poco la cámara yo recomiendo que cuando creéis así talleres o tal en la página principal del taller debajo del taller plus creéis un listado con los digamos con los artículos que queréis crear con hipervínculos no sé si se me entiende porque a mí me ha pasado alguna vez que he estado intentando o pensado de crear un artículo y me doy y me doy con la sorpresa que pasado un tiempo digo un mes dos meses después empiezo a crearlo y ya lo habían creado un mes antes entonces vamos a dar la recomendación es así permiso cada vez que nos vamos a poner a editar tenemos que mirar si el artículo existe y entonces lo que nos propone Miguel Alan es que hagamos lo siguiente por ejemplo esto yo lo hago yo llevo algunos talleres y tengo alumnos que están creando artículos ¿no? por ejemplo entonces yo ¿cómo me entero que mis alumnos han publicado el artículo? pues me pongo una alarma supongamos que el artículo se va a llamar era atardecer no sé de tu pantalla no compartes Florencia bueno os juro que tengo el botón de compartir pantalla activado ven que ahora a ver ahora ahora sí ¿no? no ¿no? que va que va joder que bajón porque a mí si me aparece ahora me ven a mí sí ahora yo le estoy dando a compartir ¿han dejado de verme y se ve mi pantalla? no vale me salvo y vuelvo a entrar vale si quieres si quieres enseño yo más o menos que creo que es lo que lo que haces tú vale vale sí sí igualmente a ver bueno yo creo que es más o menos esto yo tengo aquí unas unas biografías que quiero crear entonces me he creado unas listadas aquí que se llama pendientes que bueno trasladaré al taller plus y con los nombres digamos de los no sé si se ve sí 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 claro entonces por ejemplo este ya lo creé y me aparece en azul en cambio los que no he creado todavía están en están en rojo entonces pues eso es editar código y en código tendría que ser más o menos así con los vale vamos a intentar explicarlo no código ah no código vale no código si lo explicamos en no código una de las formas que que tenemos es poner el nombre del artículo que yo quiero crear lo selecciono y le pongo el hipervínculo como se llama Juan Carlos Alfeo digamos seleccionamos buscamos sí como no hay y como no hay pues le vamos a dar a a hecho igual y me aseguro que salga en rojo vale la verdad es que es un truco súper bueno a mí me ha pasado que quería crearlo entonces lo que hice fue colaboré en el artículo que no tenía nada hecho y lo menté digamos yo no sé si está Marisa acá a Marisa también le pasó Marisa estuvo trabajando un montón en el en el artículo de una investigadora creo y justo salió una nota en el periódico y rastrojo creó el artículo y entonces Marisa estaba pobre diciendo me robó el artículo y dice no no te lo robó lo puedes mejorar pero es cierto que es una pena estar mucho tiempo trabajando en el artículo a mí sí me robaron un artículo en los talleres pido la palabra pido la palabra pero pido la palabra vale te la doy Marisa miradás que no he hablado toda la tarde tenía el artículo prácticamente terminado y justo ese día un día aparece página entera no una nota en el país la científica Mercedes García Arenal una entrevista fantástica entonces dije hombre qué bien justo lo estaba terminando y va rastrojo y pum lo hace vale pero lo hace desde cero no es que te lo copió no 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 pero espera no no pero déjame que siga déjame que siga y rastrojo lo hizo nada una frasecita y puso luego una referencia a la de la universidad que en esa en esa referencia sí venía todo el currículo de ella entonces dije ah pues como la he hecho tan escueta porque la hizo en media hora cuando vio el artículo inmediatamente lo hizo y lo lanzó no me lo critiques Marisa bueno 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 entonces yo me puse a completar todo lo que yo ya había investigado y cogió y me lo revertió me lo quitó todo y lo dejó como él lo había hecho porque dijo porque dijo que con esa referencia una de la universidad ahí ya estaba todo lo que yo estaba contando entonces termino mi idea es que cuando hago un artículo quiero que sea más divulgativo para que más amplio para que la gente los lectores se hagan una idea y el que quiera investigar más ya entran las referencias y sin embargo la opinión de él era no una frase nada más y una referencia única vale y me borró todo lo que hice te cuento algo te cuento algo acá nos regimos por un principio de profundidad pero profundidad en internet no quiere decir que escribas mucho y que tu texto sea profundo y reflexivo o que tenga muchísima información sino que tenés hipervínculos que te llevan de un lado a otro por si quieres saber más entonces en muchos casos por ejemplo lo que contaba del desnudo masculino el alumno hizo el artículo de desnudo masculino y empezó a poner ejemplos de desnudos masculinos y empezó a escribir sobre el David de Miguel Ángel y escribió un párrafo enorme y yo digo no si yo quiero conocer más del David de Miguel Ángel pincho y voy al artículo de David de Miguel Ángel vale entonces eso es la profundidad en internet no que vos escribas un montón sino que tengas la posibilidad de clicar y ampliar clicar y ampliar vale entonces entiendo lo que decís tendríamos que mirar el caso en particular rastrojo es una persona súper comprensiva y permeable que si le explicamos y argumentamos y lo que escribiste está bien pues se deja vale puede ser que también lo haya hecho rápido y como vos agregaste un montón de información de golpe haya sonado extraño pensad que hay muchas veces que la gente reacciona miren voy a compartir pantalla ahora si estoy compartiendo pantalla si si vale si voy a lo de cambios recientes en los cambios recientes además de decirme que es lo que aparece me dice la cantidad que se cambió ven acá se añadieron 245 bytes que es muy poquito pero puedo mirar aquí en la discusión de la página de Colombia se agregaron 18.000 bytes eso es un montón eso es casi un artículo bueno no sé si es un montón pero sí es un montón entonces tenemos que ver que muchas veces al ver que hubo un cambio tan grande pues se mira y se deshace por ejemplo fíjense en este caso es que han deshecho la edición de una IP vale aquí avisan que lo que la acción que hicieron es que deshacen la acción de esta IP vale entonces tendríamos que mirar el caso en particular creo recordar que después sí pudiste agregar la información Marisa y complementar el artículo pero yo creo que en ese caso lo que tendría que haber nunca nunca la volvió a meter y me la volvió a quitar con lo cual dije yo ya no me peleo más con este señor lo que tenés que hacer es escribir en la página de discusión del editor por ejemplo supongamos que aquí vamos a ver voy a entro a cualquiera entro a un artículo aleatorio vale página aleatoria bueno lo que yo decía es que lo que tendría que haber hecho Marisa en vez de añadir información a Cholón que es lo que habrá por eso lo ha revertido rastrojo es intentar hacer una fusión con el taller que tenía hecho anteriormente sí esto es muy importante para no perder también las contribuciones y también en el registro queda que Marisa ha sido quien ha trabajado antes mucho antes que que rastrojo ese artículo vale lo que está proponiendo Miguel Alan es fusionar vale fusionar es que yo tengo un artículo acá otro artículo muy parecido y genero uno nuevo esos dos artículos uno puede estar en la página principal o sea hacer un artículo en Wikipedia y el otro puede ser un taller entonces ¿qué hacemos? vamos al tablón de bibliotecarios y pedimos la fusión y entonces lo que hacen es unir las dos cosas y en el historial por ejemplo ahora voy a compartir la la pantalla ¿sí? estoy por ejemplo en casualidad ¿no? el artículo de SAP pues si voy al historial me aparecen no solamente las contribuciones que podría haber hecho rastrojos sino que también aparecen las de Marisa y como las de Marisa en su taller estuvieron antes pues aparecerás antes o sea más abajo ¿vale? es muy interesante tomarse un tiempito y aprender a leer la página de ver historial ¿sí? esta pestaña de ver historial está en todos los artículos y nos permite ver la hora y el día ¿sí? de quién editó en este caso aquí que estoy seleccionando marcando con el ratón editó una IP pero aquí abajo editó Elías ¿vale? y entonces ¿qué puedo hacer? puedo comparar las versiones también ¿sí? y ver qué hizo cada uno entonces vamos a poner por ejemplo pues a ver qué artículo que haya un artículo que me llame más la atención a mí el de Zap no me llama mucho la atención ¿algún otro que se les ocurra? vale fotografía te digo uno que hubo una fusión sí, perfecto porque me pasó a mí una vez también una cosa parecida o sea yo empecé un artículo yo soy Santi pues si no me conocéis a mí me pasó una vez que nada me puse a traducir los juegos inaugurales de la anfiteatro Flavio lo que es conocido como el Coliseo y bueno hablando con otro editor de forma informal por aquello que se llamaba el Messenger o sea imagínate hace años muchos años sí y me acuerdo y dije mira estoy haciendo este artículo y me dijo a ver pero si este artículo lo estoy haciendo yo claro él lo estaba haciendo entonces no existía el taller pero existía una subpágina usuario estaba creando una subpágina bueno luego pues pedimos la fusión y lo fusionamos lo fusioné yo directamente ya está porque yo puedo hacerlo entonces el de los juegos inaugurales del Coliseo lo iniciamos dos personas en dos páginas distintas al mismo tiempo o más o menos en un periodo similar entonces si se va al historial de ese artículo se verá que pues eso que tiene un o sea que se ha fusionado entonces sí que me gustaría de paso aprovecho también para cuando pidáis la fusión tener en cuenta una cosa cuando no se pide las dos páginas en ese momento ya deben de ser idénticas no parecidas idénticas si uno es el bibliotecario no va a hacer la fusión o sea la tarea del bibliotecario no es la de comprobar si todo el contenido coincide eso lo ha tenido que hacer el editor que lo pida que se ha encargado de hacer la fusión del contenido del artículo lo que va a hacer el bibliotecario es simplemente hacer una tarea técnica mensativa como queramos llamarla en la que igual va a fusionar los historiales pero no el contenido el contenido ya debe ser igual si yo tengo juegos inaugurales del coliseo y juegos inaugurales del antieteatro plavio que es la misma cosa son dos artículos distintos y los quiero fusionar el contenido de ambos me tengo que encargar de que ya sea el mismo y entonces simplemente se hace una fusión y los historiales ya se fusionan y aparecen entrecruzadas las contribuciones de todas las personas no sé si me he explicado sí, para mí sí no sé si Marisa lo llegaste a a pichar sí pero mira en este caso es que los títulos son diferentes bueno en el caso que dice Santi los títulos eran diferentes pero cada uno había trabajado a su manera a su manera eso es entonces los títulos eran distintos pero es como si llamamos Octaviano y Augusto es la misma persona sí me refiero aunque muchas veces las fusiones las pedimos precisamente por eso porque son términos o cosas que pueden tener más de un título distinto sí pero el contenido no es el mismo entonces el contenido no es el mismo lo que tenemos que hacer es encargarnos de que en los dos sitios o al menos en el que se va a quedar esté el contenido en uno tiene que quedarse todo el contenido que quiera y en el otro ya pues me da igual vacío o lo mismo lo que sea pero el contenido ya tengo que tenerlo fusionado en un sitio o sea uno de los dos el que yo quiera que se quede tiene que tenerlo ya todo arreglado o sea no tenemos que pedirle al arquecario de turno oye júntame el contenido no júntamelo eso ya lo tenemos que hacer nosotros cuando lo cuidamos vale vale entonces es es una un recurso interesante para para probar Marisa este porque como vos generas tantos contenidos puede ser que en otra oportunidad también te pase ¿no? que se quede antes me ha pasado pero lo he dejado porque bueno me lo hizo Monse se adelantó pero lo tenía menos trabajado la otra con lo cual dije bueno pues no pasa nada bueno pero lo importante en estos casos que no hay que tomárselo como una ofensa personal no 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 claro vale perfecto no perfecto Monse no tenía ni idea que yo tenía en mi taller a esta a esta artista o sea que no pasó nada o sea que fue por todos lados fue casualidad eso es sí, sí, sí vale bueno bien bien ¿alguna otra consulta? a mí sí me robaron un taller eso sí fue bueno eso es un poco triste ¿y cómo te lo pueden robar? bueno como hemos visto todas las páginas están accesibles entonces si conocen la dirección en tu caso ¿cómo fue Miguel Alan? pues estábamos en una guerra un poco un poco dura y el usuario tomó entre comillas represalia pues cogiendo justamente un artículo que yo tenía en preparación y lo arregló y lo publicó no bueno pero esas cosas las podés de no a ver eso se puede hacer perfectamente pero entonces tú lo que tienes que decir es mira este contenido ya tiene el historial en otro sitio anterior y se tiene que fusionar el historial precisamente para que aparezca eso lo sé a día de hoy digamos pero en ese momento pues no lo sabía mucho tal estaba un poco sabes como quien dice en pañales y bueno pues nada lo dejé pasar aparte que no quería echar leña al juego por eso también una cosa os recomiendo siempre que no reutilicéis el taller me refiero porque ahora me explico si una misma página de taller la que sea taller pongamos que es usuario millar si soy yo barra taller barra lo que sea taller 1 por ponerle algo cuando termine con ese yo lo traslado ya o sea yo ya lo traslado al artículo no lo no borro el contenido y lo pego en otro sitio porque entonces en el momento que quiera hacer esa fusión de historiales posteriormente el día de mañana o mueva estaremos viendo también historial de algo que no era ese artículo será el artículo que hice hace un año en esa misma página yo estaba haciendo eso muchas veces es interesante como para respetar mejor la licencia y que se quede todo el historial de contribuciones junto al contenido que hemos generado es mejor que cuando terminéis o lo trasladáis o si no se puede trasladar pidáis la fusión pero no lo vuelvo a meter encima otra vez y reescribo encima y reescribo encima al final hay un montón de ediciones que una son de cuando creé un artículo de un animal el otro de una persona el otro de un edificio y tal entonces al final ese historial pues como que ya no ya no sirve porque no sabes de qué es si yo hasta tal punto que tenía un listado con los talleres que tenía hechos para no volver a reutilizarlos porque el taller 5 el taller 5 fue de otra de hace un año entonces como estaba subida pues yo lo volví a utilizar el número lo que es interesante es que el taller 5 o cuando lo terminaste lo hubieses trasladado y si no pidas la fusión y si no o pidas el borrado el borrado lo pido y el borrado y ya está si se ha borrado como si dijéramos después cuando te ponen a escribir el historial borrado no lo trasladas sí que lo trasladas pero no está accesible a las personas que no tienen permiso no y en Google en Google a lo mejor todavía está ese taller sin terminar bueno que puede ser interminable esto lo dejamos ya yo por lo menos tengo que salir ya para la otra clase tenemos ahora sí que tarde que se ha hecho claro claro venga adiós adiós puedo preguntar plantea este tema a los que sabéis mucho o sí 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 que está el Santi tenemos todo esto me he quitado para quien vaya saliendo tenéis la encuesta enlazada en el en el chat la vuelvo a pegar otra vez ¿vale? la tenéis ahí por favor si podéis empezar esa encuesta para ayudarnos a mejorar en todo lo que hacemos pues os lo agradecemos sí o oye ¿dónde? no van a quedarse las claves a subir vale les cuento las que las está grabando y minúsculo que es otro usuario y hemos subido algunas ¿vale? entonces no puedo salir perdón sí sí funciona funciona yo no sé ¿hay alguien que tiene el micrófono muy activado? ¿vale? no sé quién es a ver si pueden desactivar vale entonces en la página donde está la convocatoria de las sesiones ahí estamos colgando de a poco las grabaciones entonces no no están todas de inmediato está la de traducción y está la de la de Wikidata bien entonces voy a poner aquí en el en los enlaces en el chat perdón oye yo perdona por ser tan pesada pero ¿hay algún sitio donde se pueda ir a clase y aprender más? porque no encuentro talleres de Wikipedia aunque sea pagando yo que sé me da igual es que yo quiero aprender y me voy muy loca porque pierdo tanto tiempo intentando decodificar yo sola entonces me voy de un sitio a otro luego aparezco en un sitio que no sé cómo he llegado hasta ahí me escribo en cuarto propio cuarto propio que venga cuarto propio lo primero es preguntar ¿en qué ciudad vive? en Besbao por eso lo primero es preguntar ¿dónde vive? o sea no todo el mundo vive en Madrid o sea yo por ejemplo vivo en un pueblo de la casilla porque soy como la wikipedista errante os encontré porque yo uso mucho Telegram y di con un canal que se llamaba el cuarto oscuro creo que es en Telegram cuarto propio cuarto propio ese cuarto propio que es canal no es chat y el otro día siempre veo las actualizaciones que ponen sobre páginas de mujeres y el otro y el otro día de repente vi que había estas charlas y dije esta es la mía y me y me y llevo viendo a todas como una loca pero nunca me había atrevido a preguntar y la verdad es que estoy súper enganchada pero es como decodificar como si la wikipedia hubiera hecho un mono con un tupper de crack o sea es imposible aprender sola y de verdad que tengo dos carreras y un máster que no soy o sea que no soy fórmula pero tanto tiempo Gloria en el proyecto de Wikimujeres sí que a ver hay una también es socia de Wikimedia España o sea Menchu Ramilo sí que está haciendo varias sesiones en diferentes lugares del País Vasco en Vitoria las hace sobre todo y hace Vitoria entonces lo hace en Leo hay varios videos allí sí 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 que sé que a lo mejor en otras ciudades también pero bueno si te puedes acercar alguna vez alguna que haga allí pues bien que no nosotros la idea también es un poco a ver yo entiendo que cuando salgamos de confinamiento no nos apetecerá estar con el ordenador con videoconferencias pero habiendo aprendido de esta experiencia pues bueno por una al mes o algo así podemos hacer de sesiones por favor por favor por favor por favor por favor porque además los que se juntan con MAMEN con Menchu con Menchu eso con Menchu suelen juntarse a las 4 de la tarde que para mí es una hora que me resulta imposible vale mira Gloria hagamos así hay diferentes partes para enterarte de actividades una es seguir el el Twitter por ejemplo de Wikimedia España ves no sabía sí vale entonces ahí yo te cuento la gente que lleva adelante proyectos relacionados con Wikipedia y con el entorno Wikipedia en España somos varios entonces estas charlas las hacemos desde Wikimedia España vale que somos voluntarios que nos juntamos a hacer este tipo de cosas y hemos propuesto las charlas y está el enlace ahí de los encuentros que vamos a tener y de los que hemos tenido ahí podés sacar material después siguiendo el Twitter te podés enterar de este tipo de actividades están las chicas de Cuarto Propio que decía antes Marisa que es un grupo que se junta físicamente en Madrid a trabajar con perspectiva de género y tienen publicaciones y tal y dan consejos súper interesantes para editar con perspectiva de género si amor si casualidad yo a ellas ya te digo os he encontrado porque las sigo a ella en Telegram desde hace un montón entonces pero es canal es un canal no hay interacción vale hay un grupo que se llama Wikipedia en español que ahí podés entrar a hacer preguntas ¿y ese dónde está? en Telegram también en Telegram es un grupo de Telegram que se llama el grupo se llama Wikipedia en español no es grupo pues sabes amor mío he buscado en Telegram por todas las claves que se te ocurre wiki, Wikipedia, wikipedistas el grupo es abierto pues nunca me ha salido vale ahí Santiago ahora mismo me meto voy a ver si lo puedo compartir en el chat y así si lo queréis ¿cómo has dicho? que se llama tengo Telegram abierto aquí wiki mira ahí te loco Miguel Alan en el bueno no sé si lo han compartido ah sí lo acaban de compartir en el chat de la videoconferencia está compartido ahora lo que ha puesto Miguel Alan ese enlace ¡lo tengo! ¡lo tengo! ¡qué emoción! bien entonces ahí también te puedes hacer consultas en general de Wikipedia ¿qué gente hay ahí? todo tipo de gente de todo el mundo ¿vale? entonces no necesariamente te vas a encontrar con nosotros yo por lo menos estoy en ese grupo creo que sí hay 81 miembros pero no todos somos de España hay de todos lados ¿vale? y vale entonces después ¿qué otras cosas puedes hacer? puedes asociarte a Wikimedia España y enterarte directamente a través de los mails y participar en estas cosas ¿no? nosotros tenemos ¿y qué es una web? Wikimedia España sí si pone somos una asociación somos una asociación vale entonces te voy a poner el enlace a ¡ay qué bien! ¡qué bien que os he conocido! por Dios estamos en ese momento de remodelar la web o sea que cuando entres parece un poco viejuna pero de un momento a otro vamos a tener la nueva entonces en Wikimedia España por ejemplo el año pasado nuestro encuentro anual fue en Pamplona y el año anterior fue en Vitoria nos vamos moviendo por diferentes partes de España y como hay socios por todos lados cuando algún socio organiza una charla ¿no? por ejemplo hay alguno que es de Valencia y la suele organizar en esa zona otros de Valladolid otros en Madrid y entonces nos comunicamos y nos avisamos hay diferentes niveles de charlas ¿no? básicas o más avanzadas y te podés unir entonces al estar en contacto con otros socios en ese aspecto es más fácil porque vamos compartiendo en comunidad nuestros pequeños avances o las cosas que nos gusta hacer este bueno ya sé que hay tutoriales en Google Marisa pero o sea también hay un yo he visto varios de una chica mexicana pero cuando te pierdes y estás sola ¿sabes? ¿vos o profesora? no yo soy no yo soy ahora mismo estoy haciendo una investigación sobre yo soy un poco friki ¿sabes? entonces me dedico a la comunicación en internet a la reputación online online reputation management se llama lo que yo me dedico vale 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 es un poco para sí vale vale como para para ver si hay algo en lo que te podíamos encajar de todas formas Gloria pues eso mi recomendación es ahora que estás en ese grupo de Telegram también de todas formas pues nos puedes contactar a través de las páginas de usuario ya sabes que el usuario de Florencia por ejemplo es Florenciac y el mío es Millars con ella entonces sí amor pero luego pero cuando claro escucha yo una vez me chiné muchísimo con uno que cada vez que yo escribo algo me lo borra yo creo que ya soy como su chica favorita dice entonces me intenté contactar con él a ver por qué y no consigo entender cómo son esos porque no es un mail al uso no es un mail no es un mail Marisa hablando ahora de dejar un mensaje en la discusión del usuario que si quieres eso si quieres yo creo que esto se está yendo ya un poco sí se va del objetivo de la charla y otras personas entonces por más vale que te demos el correo por el privado o algo o hablemos lo tienes aquí te he dejado el mío vale igualmente yo recomiendo que no dejéis información personal en las charlas porque como luego las publicamos como vídeo vale entonces mejor que no esté pero bueno entonces simplemente digo más que nada como se está haciendo largo y ya son ya más dudas esto que es un tema más personal de ayuda de un que no es sobre el taller plus que se va de la charla lo miramos en otro rato si no te importa más que nada porque si no el resto de personas pues se ven afectadas también vale una cosita antes de cerrar aquí he dejado un enlace de un wiki proyecto ah uff me sale mal escrito ¿cómo hago para que no me salga el emoticono? pues no sé vale pues si copian ese enlace a ver si les lleva al es un repositor no no les va a llevar jolín bueno nada bueno déjalo en telegram si quieres no no lo quiero dejar en telegram no no pero haz una cosa Florencia pega solo o sea que sepan que tienes que escribir en wikipedia dos puntos proyecto educativo no no sé vale sí y luego copias lo otro o sea entonces mira hacemos así cuando sí vale a ver lo vas pegando por partes no porque es el dos puntos y la P hace la sonrisita vale vale entonces vale es miren si ustedes escriben voy a escribirlo en dos partes y ustedes lo tienen que copiar y pegar vale porque es que esto lo que hace es lo de la me lo transforma de emoticono entonces perdonad estos son recursos de ayuda que he generado para estudiantes son recursos informales que quiere decir que que son informales vale entonces suman estos dos hipervínculos los copian uno detrás del otro y ahí hay un montón de vídeos que yo hice en su momento para alumnos y hay uno que habla de cómo contestar discusiones o cómo contactar con usuarios vale perfecto muchas gracias vale bien bueno entonces lo que voy a hacer es un cierre y después ya cuando montemos voy a quitar toda esta parte de la charla voy a montarla distinto pues muchísimas gracias a toda la pregunta ay perdón no porque yo creo que puede servir puede servir para puede servir para todos yo lo puedo solucionar de otra manera porque el problema no es tal el otro día estuve en unas sesiones de traducción que yo no sé si estaba ya no está ¿vale? sí que estoy ¿estás? estoy oscuro pero bueno vale vale entonces yo bueno pues fui siguiendo a la vez un día que no sé por qué tenía problemas puntuales de conexión de voz de sonido entonces yo fui siguiendo la bueno la creación de una de una traducción y traduje a una señora que se llama Rosa L. Segur ¿vale? entonces ahí fui haciendo la traducción yo ya había hecho más traducciones y en un momento determinado alguien y en su momento de publicar tal y como estábamos o creo en ese momento alguien contó un truco que le parecía muy bueno que se podía utilizar que en el nombre en el nombre de la página traducir colocaba lo de usuario taller en fin de trabajarlo mejor mejor y hacerlo y entonces me pareció una idea estupendo hacerlo directamente ahí lo de taller eso lo hice y me quedé con bueno pues con la página usuario taller o sea mi nombre usuario taller y trabajé sobre esa página ¿qué pasa? que cuando voy a volcarla resulta que que ya estaba publicada de en uno de esos momentos de la traducción o sea ese momento en el que que yo no oí que no es que se que no se podía hacer y bueno le dije ah bueno vale lo pongo y luego lo quito entonces lo que hice es todo lo que yo había trabajado después a posteriori sobre esa traducción para dejar mejor la redacción lo fui colocando de esa traducción o sea de esa página taller a la página que ya existía que también la había hecho yo entonces ahora mismo está la página taller de Rosa L. Segur que tendría que darme como en los otros llevarme a la página que ya está publicada y sigue estando un taller pero ese taller es idéntico a la página de Rosa L. Segur que está creado no sé si os si puedo me he explicado bien me he explicado mal eso no me he perdido un poco pero mira vale vamos a ver entiendo entiendo Consuelo que lo que está diciendo es que ahora mismo existe el artículo de Rosa L. Segur y además tienes en un taller tuyo en tu página el mismo contenido el mismo contenido del taller lo pasé a la página pero claro cuando pincho en los demás talleres me lleva a la página principal porque porque ya se se creó pero en este no sigue apareciendo como un taller que está en en este caso es uno de esos ejemplos que estábamos comentando que lo ideal sería si ese taller tiene un historial de ediciones si has trabajado en él que pidas la fusión entonces un medio de cargo lo que hará será fusionar los historiales y ese taller ya que se quede vacío se elimina y ya no existe ya está ya sí que lo puedes volver a reutilizar cuando quieras si quieres pero lo normal sería eso pedir la fusión ¿cómo se pide la fusión? no sé si lo sabéis para quien no lo sepa en el tablón de anuncios de bibliotecario se pone hay un atajo si vosotros ponéis en la cajita de búsqueda WP dos puntos TAB o sea al final el acrónimo de Wikipedia dos puntos tablón de anuncios bibliotecarios WP dos puntos TAB os llevar al tablón de bibliotecarios habría otro atajo porque sería pero ahí os va a llevar como a un índice de varias páginas en las cuales podéis pedir cosas a bibliotecarios es decir oye mira aquí hay gente que está vandalizando necesita una fusión necesita un borrado no sé qué cosas así entonces ahí habrá una de tantas que se da fusiones mejor esto otro que son idénticos depende si tiene historial es que no a ver estoy enviando tus contribuciones para ver si lo encontraba este comparto o bueno entre claro ya lo he encontrado entonces estoy viendo si tiene ediciones y como no tiene prácticamente nada a ver tiene una de 4.265 bytes que el 18 de abril el taller sí el taller que luego imagino que lo que hiciste fue pegarlo luego a la página que lo copiaste y lo pegas en la página entonces lo normal sería fusionarlo ¿vale? sería lo normal sería hacer la fusión a ver tampoco pasa nada porque como se hizo en una edición y en el otro también es una edición tal cual ¿vale? no no pasa nada porque de hecho en el historial de la página ya dice que se ha creado al traducir la página esa que venía del inglés ¿vale? con lo cual posiblemente el taller este podrías pedir que lo borraran y no habría ningún problema si hubiese habido muchas más ediciones no hubiese sido creado con una sola edición sí que sería interesante que se guardara la historial en este caso yo considero que no es necesario y no pasaría nada si se borrara entonces eso ya es tu gusto del consumidor en este caso la consumidora puedes pedir o bien que lo fusionen o bien que te borren la página esa si no la quieres tener ya ya está las dos cosas estarían bien estaría como duplicado y los dos ponen lo mismo creado por eso digo si lo fusionas se quedará solo una y si se borra también se quedará solo una con lo cual las dos opciones podrían ser válidas en este caso vale 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 muy bien oye pues gracias era únicamente recordar a quien estuviera y oyéndonos que que si cuando se está produciendo se da en publicar que parece que es como el guardar en un momento determinado es una publicación si no quedó claro el otro día cuando se está usando el asistente de traducción se guarda de forma automática en el momento en que uno le da un botón que pone publicar publica efectivamente el artículo en wikipedia y no hay marcha atrás ya se ha publicado ya está lo que pasó lo que pasa que a mí me coincidió aunque yo ya había traducido más veces ese momento me coincidió bueno pues con esa cantidad de problemas de comunicación que fui teniendo en esa tarde y me quedé con los dos quería avisarlo pues hacemos el cierre para el cierre del vídeo gracias a todos muchas gracias a todos gracias gracias muchas gracias a ver Bilbaína Bilbaína un saludo que yo también soy de Bilbao y dónde vives no pero vivo en Madrid vivo en Madrid bueno nos vemos en la próxima claro no vais a dejar la provincia que termine adiós adiós muchísimas gracias hasta la próxima sesión que es este jueves con Pedro Pacheco que nos va a contar cómo usar wikimedia commons y bueno que bien vale muchas gracias muchas gracias muchas gracias a vos venga adiós adiós yo nunca sé salir nunca sé cerrar a ver conmigo 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 Gracias por ver el video